Buenas gente, ¿cómo va? Bienvenidos al canal y bueno, estas van a ser unas impresiones que se está grabando el 24 y esperemos que hayan visto el anterior video en agradecimiento, nuevamente lo hago, tal vez esto salga en lo que es la semana del 26 en adelante y en esta ocasión le vamos a traer lo que es las impresiones de Disterra ese juego bastante interesante de origen asiático sobre una especie de survival mezclado con Rust en esta oportunidad también lo podemos mezclar un poquito con Icarus seguramente lo van a ir viendo en pantalla, el mismo tratado sobre humanos que bueno, están viviendo en colonias espaciales y deciden aterrizar, no está correcto el nombre, en este planeta Disterra y recolectar lo que serían recursos especiales para llevarlo a nuestra colonia en principio pareciese ser una mezcla de Icarus donde hacíamos prospecciones y llevábamos un montón de cosas si no saben de lo que es Icarus, fíjense, les voy a dejar por acá arriba una listita sobre reviews y en el medio les voy a dejar la del Icarus, un juego interesante de survival también como decía, mezcla esos conceptos de Icarus e inclusive de Rust ¿por qué? porque más allá del complemento PB de construir, recolectar y toda esa historia que ya sabemos de lo que es survival, se suma lo que es un PVP mezclado también con enemigos manejados por computadora y este es la parte crucial de lo que es el juego porque hay juegos como por ejemplo V-Rising que van a tener también unas impresiones durante esta semana donde jugar el PVE es mucho más ameno, es decir, se puede jugar solo como quien dice como inclusive Granded o Icarus, son juegos que si bien son survival y hay que construir y progresar también se puede jugar solo, no hace falta que tengas amigos que lo puedas necesitar para progresar más rápido en el caso del V-Rising ya se los voy a comentar en este caso de Icarus, su parte PVE single player es bastante pobre por el hecho de que todavía la inteligencia artificial no está muy polida que digamos quiero aclarar que este juego es Early Access también por su precio porque sale menos de 300, menos de 400 pesos la verdad que lo que es acá en Argentina ese precio es bastante tentador pero el detalle es que te tiene que gustar el PVP por lo que decía, el PVP es bastante vacío, se siente vacío al estar solo y lo que es la inteligencia artificial como decía flaquea muchísimo al cabo de un rato se vuelve muy sencillo liquidar a los enemigos se vuelve muy sencillo repetir y farmear y entonces lo que te quedaría como diversión sería que otros jugadores en el medio mientras farmean hacen de que se vuelva más interesante el hecho de conseguir mejores armas hay un recurso llamado territa si no mal recuerdo donde ese se puede enviar a las colonias y te mandan mejor equipo lo que da ahí algo interesante pero cuando lo haces solo es bastante denso por no decir al tiempo aburrido entonces yo lo que recomendaría en esta ocasión es que si lo quieren jugar PVP es un gran juego si lo quieren jugar PVE solo completamente al estilo Valheim también y va a aburrir un poquito hay otro detalle es que el mismo juego se puede montar servidores dedicados por ende podrías montar tu propio servidor y armarte tu propia comunidad donde podrían hacerse partidas interesantes algo de que me olvidé que es similar al Icarus uno tiene un periodo de ciertos días hasta abandonar este planeta o este mapa de los cuales son 179, 180 si no mal recuerdo cuando llega ese conteo el mundo como que erupciona y se muere todo lo que hay ahí si tenías ítems, si tenías mejoras las vas a perder entonces está ese concepto interesante de que te corre el tiempo tenés por un lado PVP y por el otro lado tratar de progresar con lo que es tu personaje lo que nunca me pasó porque no llegué a jugar esos 180 días el servidor no es como tal sino es algo local no puedo adelantarlo como si fuese un servidor dedicado pero estimaría que también se perdería todo por como viene la onda se asemeja mucho a lo que es Icarus y en Icarus si uno no está en los 30 días que se va la cápsula se pierde absolutamente el personaje eso le da un complemento más de presión para a la hora de inmiscuirse y comprometerse con la partida sin más que decirles quiero agregarles que este juego como dije está a 300 pesos es Early Access falta mucho todavía para pulir si no tenés una máquina muy potente está muy justa hay que tener cuidado porque se arrastra por ende hay que tener especial atención en esos detalles y si te gustaron esta clase de videos te voy a dejar una lista muy interesante por tu mano izquierda